Me está cargando, es que he cerrado el Chrome y le cuesta abrir un poco. Y en teoría estamos en directo. Vamos a esperar a que Dukex nos dé el parte. Bueno pues hoy se esperan grandes lluvias por el lateral. El parte, es verdad. Ostras, hoy llueve un cojón. Eso es cierto, llueve mucho. Voy a cerrar la puerta, un segundo, y tú vas diciendo. Estoy esperando. Tengo la pantalla de Twitch en negro porque no quiere cargar. Vale, se ve o no. Mira de esta cosa. Aún no ha cargado. Mira que cosa más guay. Mira, mira, mira. No habrá empezado la partida. No, que va, no le he dado a listo. Vale, en directo. Parece un Guitar Hero muy nervioso. Ostras, ya estás en directo. Y lo estás viendo, esto que estoy haciendo. Que no mola. Vale, va, vamos a jugar al Death by Dighlight. Death. De- Đ-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L, L-L-L-L-L-L-L-L-L, L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Pues sí. Death by Dighlight que ya jugué una vez. No me lo he comprado. Obviamente, está gratis este fin de semana de otra vez. Juguéla otra vez... ...eh, en directo con Brian, pues esta vez con Duquex. Porque Brian no viene. Pero Brian es un pro de esto. O sea, Brian se lo compró Y ha jugado como mucho ¿Vale? Juega 24-7 Juega 24-7 Y dice, cómpratelo Yo, tío, es que no le veo tanto contenido a este juego Está divertido para un ratito Pero... Para un fin de semana de lluvia Pero... Sí, fin de semana de lluvia y examen el martes, ¿no? Ya veis, ese es el monstruo verdadero ¡Ostras! ¿Sabes qué molaría? Que el monstruo fuese su alana, tío Y si te pilla Te mete en una clase Donde tiene que hacer un examen Y te cierra la puerta Eventos... Sí, donde te cuelga Es una clase de... Dios DLC ya, please DLC física UPV ya, please Y si estás ahí dentro mucho rato Te vuelves loco de frustración y mueres Ay, Dios mío Que añada en el DLC ya, please No sabemos qué monstruo es hasta el... Hasta que te lo encuentres No sé que te lo encuentres, vale Ya digo, es que probablemente va a ser el tipo este El invisible ¿Qué hace invisible? Es que... No me acuerdo los controles, ¿eh? ¿Cómo se...? ¿Cómo iba más o menos? Se corre con el shift y te gaches No sé si con la C o con el control Ahora no me acuerdo Y lo demás es eso Espacio o ratón Lo que te ponga ahí Yo aviso ya que yo soy muy malo para hacer... para arreglar cajas, ¿eh? Yo soy muy malo para las Quick Time Events instantáneos que aparecen Siempre estoy fallando Si son muy instantáneos y muy Quick Time Sí, sí, no, no, no Son muy instantáneos Eso se decía Bren era como... No, pero si son facilísimos O tienes que darle y tal Pero yo soy de los que en South Park Cuando... Bueno, no habrás llegado ahí Pero los Quick Times yo soy muy malo Con el... A ver, hay muchos Quick Times Cuando te pones pulsa S o pulsa en las habilidades Taller ruinoso ¿Qué clase eres tú? En el South Park Yo soy el guerrero Yo soy judío ¿El judío qué hacía? ¿Es como un mago? No, es... Es un judío Sus habilidades son de judío Es que... No sé Su habilidad final es que... Ay, mierda Yo creo que no tengo habilidad final No la tienes aún Se te saldrá Mi habilidad final es que hace las cuatro plagas de Egipto ¡Hala! ¡Oh, shit! ¿En serio? Es el invisible Vaya, por Dios Y me acaba de pillar ¿En serio? ¿Así de rápido? Es que... Tío, es que acaba de aparecer ¡Ay! Vale, estoy reparando un motor Vale, corre, corre Puedo distraerlo He saltado una ventana Pero es que además El invisible corre mucho No, corre igual que todos ¡Ay, me ha pillado! ¡No! ¡No me ha visto! ¡Dios, qué ciego! ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, eh He hecho un quick time Bien Y otro mal ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué tecla? Lo tengo detrás ¡Ah, me ha dado! Vale Eh, pues Lo bueno O sea, lo único que te salva Es que realmente Él ve muy poco O sea, su campo de visibilidad Es muy pequeño Relativamente Me está siguiendo por detrás Y yo no sé dónde está Y si voy a morir Yo me acabo de esconder En un... ¡Alejalo de... ¡Alejalo! Yo ya no sé dónde está Yo estoy corriendo como un loco, tío Tengo miedo De verdad No, escucha Es muy fácil perderlo, eh Perder... Si te das cuenta Perderlo es muy fácil Él no salta Lo veo Él no salta Y su campo de visión Es muy pequeño, eh O sea... Vale, lo he perdido Ya está Si te... Si te metes en una esquina Perfectísimamente Puede pasar a tu lado Y no darse cuenta Sí, sí Pero lo que pasa es que No paro de sangrar, tío Sí, yo igual Dejas sangre en el suelo ¡Estás a mi lado! ¡Te veo! ¡Te estás en...! ¡Estoy en este cajón! ¡Estoy en este cajón! Vale, voy a intentar repararlo Vale, voy yo también Pero si mor... Pero si morimos El cajón es mío O sea... Si empieza a venir El cajón es mío Vale, llevo dos full-time events bien Tres bien A mí no me sale ninguno aún ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Es que soy muy malo! ¡Alejate! Vale Así, ahí, ahí Vale ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Dónde está? No sé Cuando te date el corazón Es que está viniendo Ah, vale Ya ves Se ha ido A ver Espérate un momento Espera, espera, espera ¿No puede abrir los cajones? Eh... Sí, sí que puede Hijo de puta Puede, pero... Pero... Pero si no... Pero si no nos ve No lo va a hacer Vale Es que es invisible, tío A lo mejor está esperando No, pero cuando es invisible No te late el corazón cerca, eh Y no puede matarte Mientras está invisible Sí, sí, pero se hace invisible muy rápido Vale Eh... Vamos a salir y a arreglar esto, ¿vale? Espera, que salga uno A ver si está... Voy yo, voy yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo Y... Porque no esperan a que estemos los dos aquí Si en cinco segundos no ha aparecido Voy Voy yo Eh... Corazón Lo veo, lo veo, lo veo O sea, no lo veo, pero... Pero lo he sentido Vale Ay, Dios Esto es muy terrible, tío Tengo miedo Eh, pues va bien, eh ¿Pero qué están haciendo nuestros compañeros? Nadie... No están haciendo nada Nadie ha activado ningún otro generador Ni han... Ni han hecho ruido ni nada, ¿no? ¿Ya ves? No, sí Alguien ha... Alguien ha encendido uno Porque solo quedan cuatro Ah, es verdad Son cinco Ah, vale Vale Salimos a la... Bueno, salgo yo primero Vale, la de siempre Esta estrategia es buena Salgo Lo oigo, tío Ah, yo también Volvemos Lo bueno es que se te guarda El... Arregla, arregla un poco A ver Estoy alerta por... No ¡Corre! ¡Corre! ¡Se agarró! ¡Ay, Dios! Está ahí Ha venido Está... Ah, no, no Es otra superviviente Está arreglando Vale Espera Voy con ella Está arreglando el motor Lo tenemos ya, eh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay, Dios! Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¿Está ahí? Sí Yo estoy lejos A un en invisible se le ve O sea, a un en invisible Se ve la típica... Sombre invisible Sombre invisible, ¿no? Sí, exacto Como el Predator Como el Predator Vale, voy a ir en dirección Contra ¡Ah, que me está siguiendo! ¡Hijo de puto! Yo tengo... Yo he parado ¿Lo tengo detrás? ¡Ah, me ha dado! ¡Oh, te he visto! Vale, pues Eh... Es que no te voy a poder salvar ¿Sabes? Es lo típico El problema es que... El problema es que Si te intento salvar Es que él va a estar ahí al lado ¿Sabes? No solo te ha pillado Sino que te va... Me va a clavar Te va a clavar Y va a estar campeando... Campeándote, eh Es que es eso Al ser invisible Puede campear como un cabrón Ah, me ha clavado Va, te he visto A ver, yo lo estoy mirando Sé dónde está Va a por otro Se ha hecho invisible Va a campear, va a campear Sí Pero hay veces que puedes huir Cuando te ha clavado Yo no entiendo Yo estoy delante de un generador Voy a repararlo Tío, me está sacrificando Me está sacrificando, tío Nada, nada, nada Eres un bien... Eres un bien... Eres un... Por la causa Por la causa, Duquex A ver, me estoy sacrificando por el equipo Es que tío, soy invisible Claro, pues se queda por aquí cerca el hijo de puta Ahí... Ah, se acabó Eh, pues ahora los quick time events son más... Porque es que antes me aparecía Imagínate O lo tengo encima ¿Y qué pasa ahora? O sea, ya no puedo jugar Pero veo algo cuando me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorrito! ¡Socorrito! Está detrás 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 Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Me ha pegado Me ha pegado Lo tengo detrás Lo tengo detrás Te estoy mirando ¡Ah! ¡Salta! Vale Uff, necesito un sitio para esconderme Oh, me ha pegado a través del Me ha visto bien Me ha pegado a través de eso Es que todo el mundo juega con el invisible Porque si invisible Contoneo Antes estaba en inglés No me acuerdo como se llamaba esto Sigue habiendo cosas en inglés Oh, me ha metido debajo, en la de debajo es imposible Aquí estás muerto Si te cuelga, te cuelga Y además, ahí puede meter a los cuatro Puedes intentar huir ahí No entiendo como funciona Nada, tienes que hacer click y hay una posibilidad que te caigas Ah, pero es por posibilidad Es por probabilidad Ay, 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 ay Procegea Solo quedan dos generadores, tú también eres un bien Y el cabrón se ha hecho invisible Para que hace fuerza O sea Sí, pero que no Los otros dos Ni han pensado en pirarse En ayudarte Hay una que me ha curado Es que ayudar en este juego no sirve nada O sea, es imposible ayudar a alguien No, ay, yo jugando me han troleado varias veces y ya han sacado a No me refiero Es que hay gente con un botiquín ¿Cómo consigues el botiquín? Estoy confuso Ah, pues comprando de algún modo, no sé Sí, pero tienes que ser médico Ya, pues no lo sé No lo entiendo exactamente cómo va Vale, ¿cómo podemos...? Porque si consigues el botiquín Eres médico ¿Cómo podemos ver la...? ¿Cómo podemos ver? Pone por ahí a observar Yo estoy observando Vale, observar A Maurice Grimes A Maurice Grimes A Maurice Grimes le está persiguiendo O lo tiene al lado Vale, la otra está reparando Lo tiene ya Bueno, ya Sí Vale, a Meiris Si me ventre en cualquier momento Uh, ¿ves? Es que te puedes esconder mucho y muy bien, eh Porque su campo de visión es muy cerrado en este juego Hombre, claro, es que si no estaría demasiado desipidado Como es en primera persona Ve muy mal Pero en plan, de que la única vez que lo llevé yo O sea, única Lo he llevado un par de veces, creo Las dos veces que lo llevé yo Es que era muy difícil ver a alguien, eh Si se esconden Y además está hecho para que te puedas relativamente medio esconder Te podían chulear bastante Sí, pero siempre que me toca a mí me pillan Y juego yo y son ninjas Ninjas máximos ¿Cuándo seguimos con el Death for Death 2? No, bueno En teoría mañana jugaremos con Minero Vale, perfecto Que me apetece matar zombies Oh, oh, están invisibles persiguiendo a Maurice Grimes Oh, va a morir Ha tirado el palete ese Es que si le tiras el palo ese encima No, no, no Si le tiras el palo ese encima Uy, es para siempre, eh ¿Cómo que para siempre? Que cuesta un montón que te... Que si le cae encima el palo Si le tiras los tablones esos encima Míralo Lo estuneas un montón de tiempo, eh Sí, pero si por ejemplo Como ahora que ha salido ¿Cómo va Meiris? Ah, vale Está arreglando Eso es bueno Está arreglando el que yo estaba arreglando Como me han pillado Hola Oh, bueno, da igual Mientras... Mientras... ¡Ostras! Lo tiene al lado Pero que le va a ver Es que... Ah, no Ya, pero es que Mientras está ahí Él puede intentar arreglar Ah, no, lo va a salvar No, no, no No lo salves Es que si ahora Se queda Se podría intentar eso Y huir No, pero es que salvarlo Es inútil, tío Si lo sal... Hombre, pero es que Si solo eres uno Aún luego tienes que abrir la puerta Y todo Para salir Es que no lo va a poder salvar Mira, el otro se va El otro se ha ido El otro se ha ido Mira, el otro se ha ido Bastante lejos Bastante Pero ha vuelto Está Siguiendo Está reconociendo Todo el terreno El cabrón Ah, vale Es verdad Ha vuelto Ves, es que se queda ahí Mirando y dices ¿Y qué haces? Y el otro Y el otro Ni siquiera intenta huir Lo que tienes que hacer Es intentar huir Para darle tiempo al otro Pero... Mira No se ha visto Pero se está siguiendo Hombre, obviamente Les ha visto Pero yo que sé A ver Al menos solo puede pillar a uno Pero es que claro El otro tiene que arreglar Vale ¿Ves? Es que te puedes salvar Si eres bueno No te tiene por qué ver Ya, pero hay que jugar un buen rato Mira, se ha encontrado una caja De hecho Ahí Y nos pasó en la otra partida ¿Pero qué hay en las cajas, tío? ¿Qué se ha hecho en las cajas? No lo sé Cuando solo queda una persona Aparece en algún lugar Random del mapa Una trampilla Y si te metes Para esa trampilla Has ganado el juego Pero no te la marca, ¿verdad? No, no, no No te la marca Pero aparece una trampilla Y si la encuentras Has ganado ¿En serio? Sí Porque... No tiene sentido, pero... Porque si solo queda uno Como activarlo todo Es muy difícil Y cosas están Que te metes ahí Ahí el monstruo no te encuentra Y te quedas ahí El resto del día Y por la mañana siguiente Ya puedes escapar No te quedas ahí a vivir Ahí a vivir Viviendo la... Viendo la humedad Vale A partir de ahora Si nos matan prematuramente Salimos de la partida Y nos metemos en otra Pues así, ¿no? Sí, claro Pero ya que está... Bueno No, en esta nos quedamos A ver cómo termina Porque creo que igualmente... Bueno, yo me he esperado Pero porque tú serías vivo Si uno sigue vivo Sí, sí Es que creo que aunque... Que si... Que si mueres No te dan puntos Ni siquiera si... Te dan, pero cuenta como derrota Te dan puntos Por jugar la partida Pero cuenta como derrota O sea, da igual que te salgas O que te mantengas aquí Si te da la opción de salir A partir de ahora ya eres inútil No te van a tener aquí esperando O sea Es algo Si te quieres quedar Y mirar a tus amigos Quédate Pero si no... ¿Sabotaje? ¿Sabotaje qué? No se me salía... Sabotaje No sé qué es Venga, hombre, avanzad Es que tienen un montón de skills, tío Y yo no sé cómo Activarla Dios mío Está ahí Ahí está Míralo Le ha metido un viaje ahí Vale, vale Puede Puede con ello Puede con ello Es que no Ah, sí No la he visto Que te lío, güey Mira, te está reparando Esto se puede ¿Ves? Lo de tirarle las paletas encima Es súper útil Mira, ¿ves? No lo ha habido Ha pasado Ya, es que esa es una visión Es... ¡Oh, no! La ha pillado A la otra Oh, shit Mira, esta está reparando más rápido Con la caja de herramientas ¿Ves? Ah, vale Vale, que si le ha metido un stun Se lo ha tirado en toda la caja Claro Y eso le dejas tuneado Pero por mucho tiempo O sea Lo suficiente como para que te deje de latir el corazón Eso sí, tío Aquí todos los personajes Van ahí súper bien Vestidos tan guapos O sea No, ya Sí Mi amigo Brian estará así Con un montón de skills Y de... Todo comprado Pero me refiero Que los personajes Es que son todos muy estereotípicos Que van todos ahí con un... Con la ropa puesta muy potente Por supuesto No, no llevan una camiseta y un pantalón Llevan gorra, pantalón Tío, como tiene que... Una mionera Como tiene que ser Es una... ¡Toma! Tu cara Como... Tanto son la moda Es una película americana Como tiene que ser Claro, o sea Mola ¿Qué pasó al final con el juego este de viernes 13? No se sabe nada, ¿no? Hoy He visto un vídeo Sí, justo hoy Mira, he visto un vídeo de... De 13 minutos Ah, sí Y no estoy seguro Pero creo que no... Se ha convertido en un nuevo online O sea, sí online Pero el monstruo es un NPC Jason es un... ¡Oh! Eso es una verdadera desgracia ¡Mira la trampilla! ¡Esa es! Anda No, pero al revés O sea, porque ahora Es como más completo No es... No es encender el generador Tienes que llamar a la policía Puedes buscar las llaves de un coche Conseguir gasolina y arreglarlo para huir Hay muchas formas de pasarte el nivel Pero ese es el de viernes 13 Solo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con este juego Es que hicieron... No, no, se llama... Viernes 13 el videojuego Hicieron un DLC para este Ya me lo has dicho esta mañana Y me he quedado rayado Digo, no es verdad Lo que... Aunque no está... Lo que no me ha quedado claro Ya te digo Si el Jason era online o no O sea, a lo mejor sí Pero... No lo tengo claro Lo que yo sí que vi Hace tiempo Hace una partida con Jason O sea, en el juego de viernes 13 Y estaba como todo cheta Podía ver el mapa y ver dónde estaban Y se transportase Y hacer que cerrar Y digo, vamos a ver ¿Eh, transportarse? ¿Eh? Si se le transportaba ¡Eh! La salida Estaba... Estaba el otro esperando aquí las reglas Eso sí, eso es un primate, tío Abrir vía de escape La otra está abriéndola Es que además tienes que abrirla ¡Madre mía! Es que si yo abriendo Esperar a que se abra Porque ahora va a ir el ruido Va a ir Sí, el problema es que el monstruo Se queda en la puerta Pero por eso ponen dos ¿Hay que abrir las dos para abrir? No, ¿verdad? No lo sé Es que no Solo llegué tan lejos una vez Y todo lo hicieron otros compañeros Y mi amigo Brian Yo... Sobreviví Y gracias Pero porque el monstruo era el trampero Y era un poco inútil Es que el trampero es más inútil Yo creo que es más lento Me parece que sí que hay que abrir las dos puertas No entiendo por qué ¡Ay, Dios! ¿Qué viene? Ahí viene ¡Oh, shit! Bueno, lo han abierto ¡Corre! No ha escapado ¡No! ¡No! No... Pero da igual Cuando vaya a colgar a esta Mairis lo conseguirá O si no, Mairis se va a la otra Al menos una persona ha sobrevivido Pero... ¡Ah, no! Maurice Grimes ha ganado, ¿no? Sí Sale como que ha salido Ah, sí Le ha dado tiempo a salir ¡Ostras! ¡Bien! He quedado tercero Lo he palmao el primero ¿Me han dado 4.000? ¡Ah, no! ¿Qué va? 3.000 Vale Nada Dale a abandonar Y ya está Abandonar A por otra Va Uy Vale, he abandonado Y me ha salido Me ha sacado de... Invítame No, pasa nada Te invito Te invito Invítame Espérate Tengo que dar otra vez A... Sorrillo y con amigos Te veo capaz De hacer esto Y ahora cuando entres Encontremos gente Empiezo a grabar Vale Fíjate que tendré que ponerlo ¿Ves? Estaría bien, la verdad Vale Listo Yo no le doy a un Hasta que me digas Ah, bueno, vale Sí, bueno, a ver Dale, le puedo dar Hasta que... Vale, vale Que tarda un rato en iniciar Y todo Me da tiempo a hacer la presentación Y además hacer más cosas Que no tengo que hacer Estás haciendo un spam Grabando un video Dentro de mi canal Yo te voy a cobrar comisión Por esto Quiero el 20 Quiero el 30% De todo lo que ganes Con este video A ver O sea, cero Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más Tu que es al aparato Esta vez estamos jugando En... Grabando En el directo De Levillator Te has dado cuenta Exacto ¿Te has dado cuenta Que en mi directo Va a estar todo tu video? Ya ves Vale Dale a Revy Que la gente se enfada Se faltaba yo solo ¿Has visto ese, tío? ¿Has visto el del medio? Que está gratis Y tiene una premisa muy simple Cuatro jóvenes Un asesino Sobrevive Cuatro jóvenes adolescentes Que lo único que les falta De estar en una cabaña Y follar Es más Molaría un huevo, tío Porque no hay un mapa de cabaña, tío Que hubiera una escena de... ¿Eh? Ah, no lo sé También los mapas son muy pocos, eh Y son muy similares Exacto Cambia Que en uno en vez de basura Hay pilas de metal Pero son muy parecidos Pero bueno Sí Tío, que metan un camping Con casas en las que esconderse Camas Mira Es que... Fundición de la miseria La finca Macmillan Pues por raro que... Por raro que te parezca O sea, por raro que te parezca Parece ser Que hay un lore O sea, que todos los monstruos Tienen un sentido Sí, sí Y hay cosas escritas Que te cuentan por ahí Pero... Exacto O sea, que no es que sean monstruos Por poner algo Que tienen algún tipo de sentido Tengo al monstruo cerca, tío Que vamos a empezar Bueno, yo estoy bastante bien de momento Me late como mucho el corazón Voy a morir ya ¡Ha pasado por delante mía! ¡Oh! Ha petado Lo tengo detrás, tío Lo tengo detrás Vale, ya está No me ha visto No me ha visto Y se va ¡Madre mía! He pasado mucho miedo Vale, ahora... ¡Uy! Va a venir hacia aquí Viene hacia aquí Viene hacia aquí Voy a intentar encender ¿Quién es? Es el trampero Eso es bueno Vale Tío, ¿pero qué ha pasado? Vale, aún no nos ha pasado nada malo a ninguno Madre mía No lo veo Es que... Es que... No sé Tío, pero... Además no sé dónde está Voy a ir Quiero encontrar a alguien Tengo miedo Yo he visto a un tío por ahí Antes de hace nada Supongo que lo peor del juego Es la tensión De tener que estar al loro De que no explote De tener que estar Escuchando los latidos ¿Serás tú? No No lo sé Oh, shit Vale Lo he visto Lo tengo cerca Lo tengo cerca Está al lado Está al lado de la caja Donde yo estaba haciendo Y ha colocado un cepo Que por suerte Le he visto colocarlo O sea que podré esquivarlo Pero ha colocado un cepo Ha colocado un cepo cerca de... Vamos a reparar el más serriosegado Que es el que está Debajo de... Encima del... Del ancho de abajo Uy Escúchame, tienes que estar Muy al loro De cuando estés reparando Oigas el sonido este Porque es entonces Cuando va a haber un QuickTime ¿Ya ves? Suena Y entonces QuickTime Event No, a petarle a otro Otro tío ¡Cabrón! Madre mía Madre mía El reparador Cómo se notan Mis años en la UPV Voy a intentar salvar a la chica Que todo sea por pinchar Vamos a por ella Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Encendido! Vale, vale, vale Va a ir ahí Sí, sí, sí Pues a ver si podéis rescatarlo ¿Os veis capaces de rescatarle? Ya está ¿Lo has rescatado tú? Muy bien, muy bien, muy bien That is good, boy Eh, ¿eres tú? Oh Hola 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 Existimos en el multiverso Vale, hay que ir a por otro ¿Qué ha sido eso? ¿Sabes dónde hay algún Algún este de luz? Porque no he visto No he visto No he visto más que dos En todo lo que llevo Aquí dentro Seguro que hay uno No Eh, ¿dónde estás? No, no, no Voy a uno En la esquina En lo que es la esquina Cerca de donde estábamos Me acaba de petar internet Ya estoy ¿En serio? Sí Vale, vale, vale No, pero, o sea Me he transportado Y te oído hablar muy lento Al loro, eh Al loro De los corazones Y el sonidito agudo Por suerte yo estoy mirando O sea, tengo que estar pendiente De lo que hay detrás tuya Del corazón Del sonidito Es que De la barra De la barra de abajo No Perdón Es que estaba mirando Otro sitio Me voy a esconder, tío Corre, corre, corre Aléjate de aquí Está cerca, está cerca Está cerca Yo no lo tengo cerca Muy cerca de aquí Vale, ha pasado delante de mi armario Y ha pasado de mí Se va a la trampa Oh, shit Vale, vale, vale Está en la trampa Y ahora ya no sé dónde está Lo ha perdido de vista No lo veo Vale, vale, vale No lo veo, pero lo oigo Vale Se ha ido, se ha ido Se ha ido Para el otro lado ¿Seguro? Eh, aquí hay un objeto Ah, no Parecía que había un objeto en el suel Se ha alejado, se ha alejado Se ha alejado Podemos volver a intentarlo Vale Estoy yendo, eh Yo lo estoy reparando ya He durado poco ¿Dónde está? No lo sé Yo estoy en una zona muy buena Para esconderse No le veo Yo tampoco Eh, ha pillado a uno Está Ah, bueno Está Vale, vale Vamos a darle full a este Vamos a darle Porque si está por allí Me has asustado mucho, tío ¡Tío! Por el amor de Dios Dale, dale, dale Bueno, le doy yo Total, está allí Probablemente esté allí Probablemente esté allí Y si empieza a venir Corre La madre que me parió No puedo mirar más que al centro de la pantalla Vete, vete, vete Vete si quieres Vale, que ahora va a venir aquí Ahora va a venir aquí Aléjate que ahora sí que va a venir aquí Vale, está en la trampa, ¿eh? ¿Está en la trampa? O sea, en la caja de electricidad Muy probablemente esté ahí Porque he oído el latido cuando me alejaba Yo no lo oigo Estoy lejos de él Oh, shit Lo tengo cerca Caja, 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 caja Escóndete la caja Tengo miedo, tío Mucho miedo Voy a acercar a la sala Poco a poco Y me voy a poner detrás de un árbol En verdad es divertido Steve Ya, pero no para pagar 16 euros Tío, si me lo regalasen Yo diría que A ver, yo diría que para pagar 16 euros Sí Si te interesa mucho O sea, sí Este juego está bien hecho y tal Pero Pero yo añadiría más cosas Más formas de esconderse No sé Exacto Lo tengo cerca Pero a la vez no Estoy reparando Sigo reparándolo Vale Me acerco, ¿eh? Odio los Quick Dynamics, tío ¿Cómo va? Vale, está ya Casi, casi, casi ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! Oh, shit Vale, vale Agacha Lo tengo muy cerca Vale Yo se ha alejado de mí He ido en dirección contraria a él ¿Qué está haciendo el Sipreme ese? No está haciendo nada Ha pasado por... Ha pasado a mi lado Lo tengo... ¡Wow! Está salido, salido, salido No he visto nada El campo de visión se lo cierran seguro O sea, es más bajito De lo que vería una persona normal Es mal, me refiero Puedes ver una luz roja Que es lo que está viendo No sé si lo sabes Sí Sí Eso es lo que está viendo Si no te metes ahí Mierda, está cerca otra vez ¡Pues está ahí! Está muy... Bueno, vale O sea, yo estoy en... Lo tengo mirado Yo estoy en lo que sería... Está yendo hacia el... Hacia el generador que hemos medido Más o menos En esa dirección Vale Yo estoy en el otro... En el lado contrario O sea, que de momento es bueno Eh... ¿Alguien sube a la parte de arriba del edificio? Porque... Sí Tu padre va a subir ahí Me caches Ha petado Me refiero... ¡Oh, shit! Seguramente... Si te pilla ahí, estás muerto ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, el tipo de tu generador... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Eso ha sido muy extraño ¡Oh, oh, oh! ¡Está cerca! ¡Me he visto! ¡Me ha visto! ¡Lo tengo detrás! ¡No, bajo un palé! Vale ¡Alejate de ahí! ¡No! ¡No! ¡No vengas hacia aquí! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde es aquí! ¡Hijo de puta, tío! Pues yo tenía una... O sea, estaba haciendo una Y no sé qué ha pasado con ella Estaba haciendo un cajón... Un trasto eléctrico Y no sé qué ha pasado con él ¡Se lo ha comido! Vale, está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, que se te ha ido la conexión! ¡Corre! Se le ha ido la conexión Se le ha caído el Skype ¡Qué fuerte! Bueno, pues yo sigo a lo mío ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Tío, pero ¿qué está haciendo el... 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 El Sipreme ese? No está haciendo nada Ha puesto... Ha puesto un... Un cepo Justo al lado Se va para allá, ¿no? Se va para allá Se ha ido para allá ¡Corre! Vale, hay que ir al loro con el suelo, ¿eh? ¿Por qué ha puesto un trasto estos al lado? Vale, al loro Hay que ir al loro con el medio Se le ha caído el internet a... A mi amigo A Duquex Ahora me hablará Supongo Ahora le contesto enseguida Es que ahora no puedo Lo siento por haberle perdido A mitad del directo Pero... Ahora no Mierda ¡Oh! Me puedo esconder aquí Me escondo aquí Y a ver si... A ver si me habla ¿Es él el que me ha hablado? Sí Se le ha caído el internet No viene, ¿verdad? No viene ¿A por quién está yendo? No está yendo a por nadie Es que... Es que el otro tampoco está haciendo nada Oh, vale Le ha pegado al otro Me cago en... Y está cerca Y está cerca Que es lo peor Madre mía Lo tiene ahí Tengo que salvarle Si no lo salvo Me quedo solo Y solo no puedo Hacer nada Oh, shit Oh, shit ¿Me está persiguiendo? Es muy posible Ah, no Lo ha colgado Ah, no, se ha escapado Vale Está intentando Está viniendo Duquex, eh El tío este Creo que acaba de poner un Uh, se ha ido para allá Vale El cipreme este Ha conseguido esquivarle Vale, bueno Eso es bueno Se ha ido para allá Hay que ir muy al loro De esto, tío Mira, mira Estamos él y yo aquí Vale, bien, bien, bien Mientras no explotemos Todo va bien Si esto explota Nos va a ver Toma ya Vale Hecho Vale, hay que correr Correr, correr, correr Alejámonos Alejámonos ¡No! Me ha visto Ostras A ver si puedo ¡No! ¡Oh! ¡Oh, qué mal! Necesito un palé Necesito un palé Un palé Un palé Un palé Un palé Un palé Oh, shit Oh, shit Me ha perdido Pensará que me he ido Por el otro lado Pensará que he intentado Esquivarle por el otro lado Y no sabe que me he escondido aquí Eso puede ser bueno Eh, a ver si A ver si puedo meter a No puedo invitarle a Oh, solo queda uno Vale Y yo estoy delante de uno No puedo invitar a A A Dukex Vale, está viniendo Lo tengo cerca Enseguida A Dukex Le he dicho que Enseguida estoy ganando Es que Oh, es una No puedo ¿Cómo le No puedo invitarle O algo así? No No puedo No Bueno, sí Desde aquí, ¿no? Invitar a la partida Se ha invitado A una invitación Porque es que, tío Es uno más, ¿sabes? Vale, hay que esperar Que se aleje Porque está por aquí cerca El tío Tenemos a nuestro compañero Por aquí también Vale, ese Es que Ese de ahí en medio Parece muy jugoso Esto tiene que estar A empezar solamente Qué miedo Qué miedo, tío Oh, shit Vale Está él de aquí también Vale Vale Va bien De momento No se le oye Siquiera El problema es que Estoy dejando sangre En el suelo Y si muero Voy a Y si O sea Y si viene Y me intento esconder Va a haber la sangre En el suelo Vale Hay que llegarse de aquí Me voy a esconder Me voy a esconder Porque ahora vendrá aquí Intentará cazarnos Desde aquí Tío, te estoy intentando Invitar Invitar a la partida Te he invitado Vale Hay que ir a los paneles ¿Dónde están los paneles? ¿Dónde están los paneles? ¿Dónde están los paneles? ¿Dónde están los paneles? He visto uno hacia allá Coge Skype Lo cojo enseguida Corei Ya, ya, ya mismo Ya, ya, ya Lo cojo ya Ya lo he cogido Ahora Escúchame Pues hemos metido los cuatro O sea, los cinco Tenemos que Activar los paneles Y abrir la salida ¿Puedo entrar? No lo sé Te he invitado No te deja Y me está cargando la partida O sea, estoy uniéndome Pero no sé qué pasa No sé Pues te estarás uniendo Te he invitado, ¿eh? Estoy No sé Me pone cargando Y está cargando A ver qué pasa Pues No sé A mí me sales O sea, abajo Donde pone Duque Sale un cable Separado O sea Supongo que me hubiera la opción De volver a entrar De alguna forma Sí No, en teoría debería ¿Eh? Hombre Está como dejándome entrar Pero no No lo hace Lo acabará haciendo Todo juego en el que te desconectas Te recupera la partida ¿Eh? No sé dónde están los paneles Para abrir la puerta, tío ¿Dónde están? Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Qué pasa? Se te ha caído Se le ha colgado Skype Tío ¿Qué te pasa? Oh ¿Se ha escapado? Solo quedo yo Se ha escapado ¿Será, cabrón? ¿Cómo lo ha hecho? Va Ay, esta no es la puerta Se ha escapado Oh, shit Tiene que estar aquí Está aquí seguro Está aquí de aquí Oh, no 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 What? Me ha perdido ¿Qué pasa? Ah, no Ya viene Ha dejado una trampa Por si acaso Me levantaba ¿Sabes? Ya viene Oh ¿Qué pasa? ¿No me ves? ¿Qué hace? No lo entiendo ¿Qué hace? ¿Se ha ido? Pero si Si el Si premeste se ha salido ¿Qué hace? No lo entiendo, eh Busca ayuda Busca ayuda No puedo buscar ayuda No puedo buscar ayuda No puedo buscar ayuda Ni recuperarme Ya no me deja recuperarme O sea, me voy a esconder aquí en la maleza Porque me ha pegado Pero no me ha visto O sea, me ha visto Pero no me ha cogido Ahora me ha cogido No lo entiendo No lo entiendo Porque no me había cogido A ver si me consigo Contonear Está aquí la puerta Pero está cerrada Esta está cerrada Él se habrá ido El otro se habrá ido Por la otra O por la trampilla Nada, me he enviado Directamente Porque no Oh, tío He fallado Tío Porque a tu que Se ha desconectado Oh Oh, pero si Tío Pues he encendido yo La mayoría de los ¿Ahí se ha acabado? Sí, he muerto Me ha pillado al final Y el otro ha escapado Qué injusto El otro ha escapado No sé cómo A mí me ha petado Tengo que hacer El juego Ya, yo si eso me he dado cuenta Pero estaba Estaba como uniéndome Y de repente Me ha petado el Skype Y se ha ido toda la puta A la putísima Oh, tío Lo había hecho genial Si estaba bien la partida Llevamos muy bien Sí, pero es que El tío este ha sobrevivido Pero Porque cuando hemos hecho el este Él se ha salido Sin abrir la puerta O sea, ha ido directamente Mientras yo te disparaba Yo estaba hablando contigo Estaba encerrado en una taquilla Pues se ve que el tipo este Ha El tipo Pues no sé Ha ido Ha debido ir a la puerta Contraria Donde estaba el monstruo Y se salvó Y se salvó Que guapo Que rabia De todo el muerto Pero estaba muy cerca De conseguirlo De hecho es que Me ha pegado un golpe Estaba en el suelo Y se ha ido Como que yo había desaparecido Y me he intentado levantar Pero no me ha dejado levantarme A ver Huar con amigos Tío, esto va a ser El cuento de nunca acabar Sí ¿Qué le pasa a tu interne? Le pegan en casa Tío, pero es que No, a veces se me peta Igual tarda un poco Pero Hay veces que se cae con más frecuencia Y otras con otro Eso es por la luz Porque yo me conecto Por un PCL Sobrevive con amigos Estoy invitando ¿Cómo me invitas? Ah, te voy a invitar yo Que ya estoy Pues, vale Sí, pero me ha Me ha craseado Yo no entiendo nada Me he medio craseado Espera, a ver Vale, ya estoy Ya me puedo unir Unir Ahora A ver Que horrible ¿Por qué me pasan cosas malas A la gente buena? No, no, no Listo No puedo darle ¿Cómo que no? Como que se inicia Pero si ahora has dado Ahora sí Que quiero A ver si puedo poner un botiquín o algo Ah, no sé En bolsita de Yo es que creo que Para una cosa que me he comprado Ha sido como absurda A ver, nivel 2 Pero sí que Cada vez que subes nivel Te enseñan lore y cosas A ver Caja misteriosa Alicates Vale Conflicto de lo que está La correcta Ahora ¿Es que le puedo equipar algo? Yo me lo acabo Yo me lo acabo de comprar todo Y dice Nivel 3 Y me abre otra caja De cosas que me puedo comprar Sí Pero las cosas que me he comprado Las tengo Pero para siempre No, que va Mira, ahora me voy a poner Mira, me he puesto un botiquín Creo Pues yo no tengo botiquines, tío No tengo ni uno Me voy a poner Un botiquín Y unos guantes de goma Que me reduce las posibilidades De que De que pete Pero es que yo por ejemplo No tengo nada Y le doy una habilidad Que se llama Dejabu Que es desbloquear el potencial Redox Desbloquear el potencial De la habilidad de analizar Auras Auras Yo tengo caza menor Que se supone Te avisa de las trampas Vale Lo que sea Lo que sea Mira, ves que tengo un botiquín en la mano Sí, que cabrón Pues me Este Esta misión tengo botiquín ¿Te ha salido en una caja? No Lo he comprado O sea, lo compras Y dices En la siguiente misión Tendrás un botiquín En teoría Hay cosas como No sé Lo de habilidades En teoría hay cosas como Una linterna Que si la Que si mueres La pierdes Pero Si un superviviente Tiene linterna Y tú llegas Y se la quitas La tendrás tú Para esta partida Y para el resto Hasta que mueras Hasta que mueras O alguien O sea, hasta que mueras No, claro Pero lo que digo El botiquín No has abierto De una caja De menú de habilidades Sí, claro, claro Una cosa de Una cosa de Una cosa de estas Voy a darle otra vez A grabar un momento Vale Bueno Se me ha ido Como la partida Un poco a la puta mierda Hablando En plata En vulgar Hemos vuelto A una nueva partida Casi ganan Casi ganamos, tío Ya lo veréis En mi directo En la XB Yo no Ay Estaba tan tranquilo Y se me ha caído la caja Te pareces mucho Al tío de al lado Te ha dado cuenta No me había fijado Y esto Esto parece ser Que alguien lo llevaba Esta ofrenda Alguien la llevaba La ha usado Para esta partida Y se nos aplica a todos Lo que ponía ahí Se nos ha aplicado a todos Pues una cosa Era crear un gancho de más Eso no es bueno Para nosotros Pues a esa runa Lo ha usado el monstruo Y creo que la otra Era mía Porque creo que Me he puesto una ofrenda Pero no Ya no me acuerdo Que hacía Exacto Eso te digo Es que lo de los objetos En este juego Es tan raro Y lo de la linterna En teoría Si apuntas al monstruo Lo estuneas Pero yo Si a mi me han estuneado Con ella Cuando la tuve Y lo intenté Me ve como que Me partió la boca En plan Que haces Con esa linterna De mierda Me dio un costillo O sea Era el invisible Que tenía una calavera En la mano En plan Que estás haciendo Tonto Matadero Otra vez Aquí me ha jugado Tío ¿Cómo se llama El que hacía Enjuto Mohamuto? Una caja Una caja Vale a ver Voy a coger Cosas de la caja El doblador De Enjuto Mohamuto Que es humorista Enrique No ¿Sabes? No lo sé Cómo se llama Para mí No sé Pero no me acuerdo El nombre Eh Se supone Que hay alguien aquí Un amigo cerca Y no lo veo Ah vale Está ahí Es que me sale Enrique algo Tío Pero no Pues ese Parezco ese Con el mini tupe Este que llevo Y no No sé Es que nunca le he visto La cara Del doblador De Enjuto Es que Pues es que Hace muchas cosas Como imitaciones De youtubers O algo así Un montón de cosas Es un matadero Vacas muertas ¿Hay vacas muertas? Colgadas Eso es Delicioso Como buen matadero Es más No sé si en otro mapa En este mapa o en otro Pero hay una zona Donde hay una vaca Destripada Y clavado un árbol Esta zona En esta zona Donde estoy ahora mismo Te atrapan Y estás jodido Si Yo es que Yo estoy encendiendo Un generador Al lado de un cancho Es que es eso Dices No pero yo Tenía dos salidas O tres Tiene por un Estoy super Estás vendido No Mierda Puta ¿Dónde estás? ¿Estás dentro del matadero? No No estoy en los exteriores En una esquina Vale Bueno Una esquina no ¿Es el invisible? ¿Lo has visto siquiera? No lo he llegado a ver En ningún momento Oh shit Es 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 netherface Es netherface Mentira Te juro que es netherface Dios Es netherface No 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 ¿Sabes cuál es su pasiva? Que no lo oyes llegar Que el corazón te late cuando está a dos metros No Que no lo oyes colega Que no lo oyes Tío eso es horrible Vale ¿Dónde estás? Vale Me voy a ir de aquí Es netherface colega Tío pero es trampa La madre que lo parió Es netherface Voy a intentar salvarte No No puedes ya ¿No? Sí Sí que puedo Pues corre Estoy forcejeando Forcejea Tío que injusto Es que no lo he visto llegar O sea No lo he oído hasta que lo tenía delante Delante de delante Ah está ahí Corred por el amor de Dios Corred si vais a venir Sí pero no estoy ahí Pero es que está ahí él también O sea Corre Corre Pero ven aquí Ayúdame Ya Ya que te ha pegado Ayúdame Duques Corre 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 Tío Pero Tío que no vale Es lento Letherface Tío No sabía que estaba Me ha sorprendido mucho Qué guapo tío Pero es joder Oh Es que además Él lo tenía ya Es que además Lo tenía ya Tío Oh Qué asco Es que Encima me está pegando cuchillotes De verdad Te juro que no me ha latido el corazón Hasta que no Ahí va Que me he liberado Que me he liberado Corre 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 Tira el palé Tira el palé Tira el palé Tío ¿Qué has pasado al lado de un palé? Lo sé Pero no sabía si me estaba siguiendo Nunca te Ese 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 Tíraselo Códate encima Es que claro lo dices Vale No vibra Me he librado de él Pero seguramente Este un poco detrás Te estoy viendo Vale Ay Dios Escóndete Escóndete Ahí 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 Móvete Un poco Ahí 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 Móvete ¿Has visto que no te late el corazón Hasta que no estás al lado? Ya ves Vale Salta eso Salta eso Salta eso Es que me sigue por detrás Hijo No late Es que no le late el corazón No me late Bueno si no me late estaría muerto Pero Pero que no te avisa Lo tienes detrás Tío Tío Es justo Ay Dios Salta el palé Que él no puede ¿Puedo saltar el palé? Sí En teoría sí En teoría saltar cosas A él le cuesta mucho más Oh Nada Nada Si te mata salimos Tío Es Leatherface No me esperaba esta mierda No me lo esperaba para nada Está muy roto Porque estoy Estoy a la mía Y de pronto Me gira un poquitito Y digo Ah Un tío con la cara blanca Creo que es la mejor pasión Me va a llevar abajo Me va a llevar abajo De dónde De dónde me suena eso A ver si llegas A ver si llegas No Por muy poco Nada Sal de la partida Suicídate y sal De la partida Ahí no salgo Pero ni de coño Ahí no salgo Voy a morir Bueno pues Me han reventado Esta partida ha sido más rápida Tío Eso que el anterior se me ha caído La conexión Era Leatherface No es justo Acabamos de ser aniquilados La anterior Podrías haber ganado Te lo juro Si Noche te hubiera ido Vale abandonamos Así que Como que abandonamos la partida Voy a ver Manda muchos puntos Voy a mejorar Mientras buscamos otra Este es el menú de mejora Donde puedes comprarte cositas Ay no 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 me quiero unir a una sala de espera Una esponja Una esponja Aumenta ligeramente la probabilidad de ser enviado a Haddonfield Es que que es eso Osea Si yo también tengo La probabilidad de ser enviado a Haddonfield Ah vale creo que es el mapa El que ir Ah Creo que será eso Y que le pasa a ese mapa Que es mejor que los otros No lo sé Yo me estoy desbloqueando cosas Y au Le he liado Le he liado Porque le he dado a buscar partida Y le he dado a salir Y no Te puedo invitar Vale te invito Ya pues es que no No me deja salir Invítame pero no me deja salir Sabes Tío se me ha ca... Espérate que Ah Ah Mierda No sé que ha pasado Vale Ahora Matar a tus amigos No sabría ir con amigos Y yo quiero ser un boss Solo a ver Luego podemos hacer lo de matar a tus amigos Y me intentas cazar Uno a uno Obviamente me cazarás Pero yo que sé Tío Putísimo Leatherface Que es que Pero el susto que me he pegado Habrá sido pequeño Eh Va O sea El susto que me he pegado En cuanto lo he visto Habrá sido pequeño Chaval Yo creo que es uno Más roto de todos Es más roto hasta que estar invisible Porque estaba así A la mía Mirando a los lados Y yo No oigo ningún corazón Digo Lo estoy haciendo genial Y de pronto lo veo A lo lejos Y dices Me cago en la puta Y yo ¡Ah muy rico! Hijo de puf Dios Además es que Leatherface Da todo el miedo Si que da todo el miedo Y a saber Y con que hace A ver Se me hace raro Que haya dos chicas Completamente iguales Con la misma ropa Eh No 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 Eh Se ha cambiado la ropa Se ha cambiado la ropa Y la otra se ha cambiado Ah se ha ido Ha dicho Nadie me copia la ropa Antes muerta Y se ha tirado Y se ha tirado Diva no se hace Diva se nace Joder tío Tiene mucha ropa Yo Yo llevo ropa sucia Y a la pinta Bueno toda la ropa está sucia Tío voy a buscar Como se llama El tipo este Es que Dios Es que Es que Es un humorista Muy famoso La verdad es que Creo que Ya ves A lo mejor Si que se quiere Vale ya estamos Joaquín Reyes Joaquín Reyes Me parezco a Joaquín Reyes Eso Me parezco a Joaquín Reyes Eh Dale a listo Yo le he dado No no Le digo a la chica Tiene una camiseta De los Corbits No se si ese equipo existe O sea lo que sea No se si existe No creo que exista Mira lo que tengo Es un juguete ¿Qué tienes? Oh Voy a enseñar mi espada De Artorias Ahí va Mira El espada Pues yo chicos Tengo una linterna Y voy a alumbrar La cámara con ella A ver que pasa Os estaréis quedando Asombrados De mi poder de iluminación Luego lo miro en el vídeo Vale que empezamos Tío pero la chica esa No le he dado risa A lo mejor esta FK La hija Si Tenemos ese miedo Que puede estar FK A lo mejor esta FK Y no la pilla Hasta el final de la partida Porque la ve quieta Y no No la pilla A lo mejor la ve quieta Y la pilla directamente Puede ser Que hace eso No lo he leído Es el panfleto De la fiesta de la cosecha Lo he puesto yo A lo mejor aparecemos En el mapa que he dicho yo En el maizal O sea Si es mapa de la cosecha Salió una calabaza En el este pero Ahora lo veremos Pero es que Te juro que ¿Cuántos mapas hay? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro como mucho he visto yo? O sea Creo que he jugado tres Pero es que son súper parecidos Unos de otros Si no O sea En esta partida Hay un matadero Hay una granja Y hay un desguace Seguro A partir de ahí No tengo ni putísima idea Es que se parecen tanto A lo mejor hay dos mataderos distintos Pero son iguales Y te parecen el mismo Pero es que moraría Más formas de esconderse Porque se cargaría la mecánica Un hospital Wow un hospital En plan Tienes que encender Diez generadores Y hay un hospital De diez pisos Y tú como adelante Y tienes una hora de partida Y ahí Y entran diez supervivientes Y dos monstruos Si Y tú adelante Los monstruos revientan Van limpiando piso a piso Y lo consiguen No ya Pero en plan Muchos más sitios Donde esconderte Y tal Pero estaría Guaya lo grande Tío Es que claro El problema Es que está bien pensado Pero es eso Es que es muy repetitivo Es generador Es donde es Es que Hace dentro de la partida Lo mismo Generador Si hubiese distinta De estas formas En el mapa En un mapa De generadores En otro Que aunque lo mejor Fuese hacer lo mismo De mantener Yo que sé Arreglar un coche Para poder huir Y que fuese igual Verter Verter trece bidones De gasolina En un coche Ya te veo Ya te veo Copiando a Valve A tope Eh creo que eres tú Te veo Párate Vale estás aquí Estoy detrás Hola Hola Reunidos Reunidos Te da puntitos La verdad es que El juego se ve bien No si no se ve mal Acaso Acaso es un poco raro Las mecánicas En plan El monstruo te ataca A un kilómetro Y te corta El cuello Pero Eh Oh Ojo ¿Lo ves? No ¿Lo ves? O sea lo oigo Pero no lo veo Está por allí Se ha ido para allá Mira un generador Aquí 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 un generador Voy Espérate ¿Ves? Vale se ha ido lejos Podemos Podemos Pero no No me había alcanzado A ver que ¿Dónde estás? Aquí en el generador Sí pero no voy a generador Detrás de Cerca del gancho Te oigo Pero no te veo Aquí Cerca del gancho No he alcanzado A ver el monstruo ¿No has visto cuál es? La enfermera Es horrible Es ra Madre que te parió La enfermera es horrible O sea es rapidísima Pero ¿No son todos los monstruos Igual de rápidos? No A ver Su pasiva será que es muy rápida La enfermera Solo sé que la enfermera La he visto una vez Y Flotaba O sea flota en el aire La enfermera Es un fantasma Flota Hija de puta Y es como Chac Muerte a distancia ¿A distancia? Sí Algo así vi Tío No me acuerdo Hostia Eso estaría muy roto Lo vi hace tiempo Pero Vale A remarar Es que tío Odio los ¿Sabes que me da miedo Ahora de no oír el corazón? Que puede ser Leatherface Ya lo veis Vale Eh que solo somos tres Oh Ah La FK No la ha metido en la partida Pero solo tenemos que meter cuatro ¿No? Ha quitado uno Habrá quitado uno Es que es ajustable O sea si juegas Ah Madre mía Corei Pero Oye que me han salido Cuatro Times Time Vale vale Ve a la caja Ve a la caja Que está con la otra Está con la chica Voy a salvarla No es la única oportunidad Vale Ve a salvarla Yo me quedo con esto Un fíjate con eso Y cuando te diga Vamos a intentar Vale está cerca Lo veo Es Oh shit Que viene Vale es el Fueblerino Oh la tengo al lado Tío Ah que me ha visto Vale Puedo Puedo intentar salvarla Vale creo que me estás Que te siga Que tengo una motosierra Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que puede correr Que tengo una motosierra Con la que puede Corre Corre Si vale Ya sé que enemigo es Oh shit Pero que no es justo Pero vamos a ver Que tiene una Duques Levántate Por el amor de Dios Que lo tengo detrás Estoy aquí Estoy detrás de un árbol Estoy a tu lado Te estoy viendo Vale Está ahí el polonio Es horrible Pueblerino Que dices de pueblerino Se llama pueblerino Oh Me ha tirado Oh no se ha tirado A los tres Da igual No puede cogernos A los tres Verdad Yo me puedo recuperar No Yo no puedo recuperarme ¿Por qué? Estoy en un punto Sí En que te dice Pide ayuda ¿Verdad? Sí Ya ves ¿Por qué? Busca ayuda Vamos a intentar Están muertos los tres Vamos a intentar Encontrarnos Ven hacia mi Corre No Me ha cogido Pero nos ve ¿No? Porque si no yo Aquí no está Es que me ve Él Si no nos ha adentro Me ha colgado Me ha colgado Se ha reventado Que humillación Que paliza Ya viene a por mí Que paliza Ah que no me ve Ah sí Sí que me ve Guau Pero que tenía una motosierra Vamos a ver Sí Ese carga ¿No? Ese carga con la motosierra Que cargaba toda la velocidad Y yo que podía hacer Te ha pillado ¿No? Te tiene cogido ¿No? Sí Vale Pues ya está Estamos perdidos Ya me acabamos Hemos clavado Estas dos partidas Ya ves Ha sido rápida Y ahora esto A ver si puedo ir El cabrón me acaba de meter Con la motosierra Nada Ya está Me cago Yo llevo tres No sé tú Llevo tres derrotas O cuatro Es que es difícil Es que es difícil Ganar como superviviente No es fácil No otra vez Me he unido a una sala de espera Qué asco Invítame cuando quieras Así que bueno No sé si grabaré más Pero ya he visto un poco Como es este juego Y ya habéis visto Como es morir Seguramente luego Si me da tiempo Grabaré algo como monstruo Y así lo funciona todo Así que un saludo Y hasta la próxima Pues ya está Hemos visto un vídeo entero De Dukex Yo sigo con el directo Un rato más Sí, vale, vale Un momento Quiero ver qué hace el full ring Va, vamos a hacer eso Espera Si hay de la sala Espera ¿El de cazar? Sí Yo te O sea Primero tú Si quieres O sea, no Primero yo Yo soy asesino Primero Vale No vale cogerse al invisible Vale A ver Tenemos al trampero Tenemos el espectro Tenemos el pueblerino Y tenemos la enfermera Voy a pillar la enfermera A ver qué pasa Yo no me he dejado Vuelve a invitarme No te he invitado No te he invitado Perdón O sea, no te había invitado Invitar No Ay, no puedo Matar a tus amigos Crear una sala No Crear una sala de espera Ay, no Pero Te tiene que salir Bueno, te invito yo No, ya está, ya está, ya está Ya te tengo, ya te tengo Ah, vale, vale Ahora, ahora, ahora Ve ahora Ahora Esto va a salir mal Soy la enfermera, eh Vale Te tienes que volver a invitar Ah, no Es que se ha metido más gente O sea What? Es que se ha metido otra gente Que no eras tú ¿Le has dado a matar a tus amigos? Sí Pues es privada No puede entrar gente Le habrás dado a... A ver Vale, vale, vale Matar a tus amigos Invitar Tío, esto va a salir muy mal Solo tienes que encender... Tres Dos Dos ¿Dos? Creo que eran... Dos Creo que eran tres Pero no me acuerdo O sea, que da igual Cuando quieras Nacir listo Venga, va Te doy una maldita palija, chaval Pero es que aquí si me pillas Estoy muerto, tío A Brian casi le gane ¿Eso lo has hecho tú? No lo sé A lo mejor lo llevaba puesto ya Pero entonces eso no se te gasta El pacto ese Pues eso parece Pero no estoy seguro Ni siquiera Los monstruos tienen habilidades Es que ya no me acuerdo, tío Sí Claro, uno se hace invisible El otro carga El... El otro pone trampas ¿Y esta qué hará? ¿Esta qué hará? ¿Esta tipa? No quiero saberlo Pero es que encima Uno contra uno Y si te coges la rabia Eso va a ser como Oh, me ha visto Mierda, adiós Vale, esto no me... No tiene buena pinta Coreisito chingón ¿Dónde estás? Esto no tiene buena pinta Oh, shit Vale, ya sé cuál es mi habilidad ¿Cuál es tu habilidad? Te va a doler Solo te digo eso Una caja Vale, ahora sé por qué A esta la llaman la rápida Tío Tengo mucho miedo Coreisito chingón ¿Dónde estás, güey? A ti te lo voy a decir Venga, va Seguro que estás muy nerviosito Y vas a fallar un quick time event Pues la verdad es que seguro que lo fallo Tampoco hay tantos generadores disponibles Solo hay cuatro Tienes que estar en uno de estos ¿Estarás por aquí? Tío, no es justo No estás aquí dentro Me pregunto ¿Dónde estará? ¿Qué ha sido eso? ¿Estarás por aquí? ¿Aquí abajo, quizás? ¿Dónde estás, Coreisito? Tengo mucha miedo ¿Por qué? Ven aquí, duquex Papi tiene un regalo No corro nada Por muchas vueltas que le des a la piedra Poco puedes hacer Tío Mierda, te he perdido Mierda ¿Cómo ha podido pasar? Te he perdido ¿Dónde te has metido, canalla? Te he perdido Ven aquí Ven conmigo A ver, ¿dónde vamos ahora? ¡Vamos aquí! A ver, a ver, a ver Aquí abajo Donde Duques no pueda salir Venga, voy a ser bueno Te voy a dejar una posibilidad de escapar Venga, ya puedes correr Déjame en paz, déjame en paz Mete un willet Te doy una posibilidad, ¿eh? La habilidad esta no mola tanto ¿Qué hace? Eh, o sea Te teletransporta unos metros hacia adelante de golpe Pero se tiene que recuperar O sea, como que se marea y se cae el suelo un microsegundo Te ralentiza Sí, está desalentizado durante un momentito Es como cuando atacas Exacto Pero tienes que intentar hacer algo, ¿eh? Tienes que intentar encender algún generador Eso se supone, pero Tengo que encontrarlos Es que a mí se me marcan en el mapa O sea, en el mapa no, o sea, los veo Veo los generadores Es demasiado injusto tu araficio ¿Dónde, dónde, dónde estás? De hecho, estás sangrando Debería haber... Es que nada, sangrar el suelo es imposible de ver O sea Haciendo quick-time events, ¿eh, Corei? Me quiere ir a mi casa, tío Me quiere ir a mi casa Tienes que estar en uno de estos Este está muy apagado Hay que buscar uno que esté un poquito encendido No puedes encantarme Este está apagado No será aquí Este está apagado No es aquí Están todos apagados ¿Será que por muy encendidos que estén Yo los veo igual? Iguales Creo que hay que encenderlos un poco más de la mitad Para que suenen, creo No, en teoría suenan con muy poco O sea, con muy poco que les eche Ya empiezan a sonar Hay que decir que es que he empezado Y enseguida ha salido un quick-time Y he tenido que correr mucho Pero yo no oigo explosiones ¿Te ha petado alguno? Sí, he petado uno Ah, pues yo no lo he oído, ¿eh? O sea, no me ha salido de ningún modo ¿No? No O sea, pensaba que te salía En plan, en tu visión se ve Sí, 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 sale, sale Se oye, pum Ah, pues no me ha... Pues eso no me ha pasado a mí, ¿eh? No he visto ninguno Ya he vuelto a perderlos todos, tío No sé dónde están Tío, ¿puedes parar de chillar? Es que es cuando haces el teletransporte ese Chilla ¿Dónde estás, tío? Es que estar por aquí Es que seguro que me estás oyendo el corazón un montón Pero te lo callas Me estás oyendo el corazón a cada mil Pero te lo callas, obviamente Ay, no, salta Pensaba que saltaba No estás aquí ¿Dónde estás? No te debería haber dejado escapar Ahora que lo pienso Porque no te veo No estás aquí Aquí no estás Vaya Ahora sí que se ha oído Ah, estabas ahí arriba ¿Cómo se sube ahí? No puedo subir Llevo media hora intentando subir ahí No he podido Espera, ¿no puedo subir ahí arriba? No sé cómo Es que no veo forma de subir, ¿eh? No, no, en serio No veo forma de subir He pasado al lado de este... De hecho es que le estoy oyendo al generador moverse Se ha intentado subir como muchas veces Pero es que no veo forma Hay unas escaleras ¿Dentro? Sí ¿Qué va? Vale, no hay ¿No hay? Es que no hay ¿Qué estás diciendo? ¿Y yo cómo he subido, tío? No sé No hay escaleras, ¿eh? Vale, pues no las hay Tío, que te juro Que aquí no hay escaleras Bueno, amigo Viene mejor que no haya la escalera Tío, que no hay escalera Que no hay escaleras Te has ido Te has ido por aquí, seguro Bueno, no sé mío ¿Dónde estaba el puto generador? Es el único que hay arriba Arriba del todo Tío, ¿dónde andas? Dios, no chilles así Es que me escanozvíes Lo mismo No te lo vas a creer Pero creo que te he oído Sangrar ¿Cómo se oye sangrar? No, porque Cuando te he pegado Vas por ahí haciendo Ah, ah Ah, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están moviendo Con el sigilo Digno de una gacela No estás activando Ningún generador Si te mueves con sigilo Es porque estoy cerca Tío, pero que ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿Que no hay forma de subir? Tío, si mi personaje Para así por lo menos De gritar Que le doli Que está sangrando Sería mejor para todos Hace un rato Hace un rato que no te oigo No sé ¿Dónde te has metido tú también? Teorizo ¿Sobre dónde puedes estar? No anda Quick Time Events Oye, ¿cómo sabías que estaba Haciendo Quick Time Events? ¡Cucu! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ah, bueno Ah, ahí he tenido mi benevolencia Ahora vamos a verte ser clavado Tic ¡Para acá! Porque te he visto a la distancia He dicho Vengo del generador de arriba Este está parado Donde estaba está parado Y te he oído hacer un Quick Time Events Y digo Pues está en el otro Y mientras hacía la teletransportación Te he oído moverte Te he visto moverte detrás de la piedra ¡Qué rabia! ¡Hala! ¡Venga! ¡Te toca! Ah, vas a sufrir Pero no vale coger al invisible Eso lo hemos quedado Quiero probar a la enfermera No, yo voy a probar a un tío Vale Grita, grita muy Grita muy fuerte Sí, tío Ya estaba a tomar cosas De cambiar roles Grito no Pero es que es eso Es que la teletransportación te avanza Muy poquito en realidad Y... Tengo que utilizar yo Ah, es verdad Sí, perdón Sí, me salgo O sea, te teletransporta realmente poquito Y realmente no donde... A ver... Ay, no Ay, no Ay, 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 ay Espera La leoparda Ostras Yo también Pues mira Mientras tanto Vamos a ver esto Haciendo así No, es que, o sea He cerrado porque me decía Buscando una partida Y no quería que... Mira, esto Igual, o sea Quería cazar a mis amigos Y... Y me salía... O sea, tal Es como Skype... Skype... Skypeception Matar a tus amigos Ahora Vale, yo estoy abriendo el juego No se ha podido iniciar el juego Aplicación ya ejecutándose Que me cuentas De puta madre Ahora Preparándose para iniciar Dead by Daylight Dead by Daylight Llevamos una hora y 36 minutos Aproximadamente Joder Ya ves, llevamos un puño Bueno Mientras tanto Mientras esperamos a que esto inicie Voy a coger mis apuntes de física Y vamos a empezar Un disco de radio R Ruedas sin deslizar Velocidad angular y W constantes Segunda superficie horizontal Entendiendo su punto vertical A su superficie Si en instante inicial El punto M0 M en su periferia Coincide con 0 El referencial Calcular La ecuación paramétrica De la... 27 42 La respuesta a la vida Al universo de todo Es 42 Es más Creo Creo que la ecuación trayectoria es X R fi o algo así Menos R seno de alfa O pagos Si, era algo así Ahora no, si que hago el dibujo y sale Era de ese palo Era de ese palo Al final después de la despedida Mágicamente Porque a veces las cosas no se acaban En la que vamos a cazar Aleviado ¿Qué mierda? Y soy la enfermera Solo te digo Que... Que tengo que ayudarte en tu canal de Youtube Y esas cosas Pero como te gane Este vídeo lo subes Y quedas súper humillado Es que puedes ganarme, tío Como te gane Esto es terrible Es que es terrible Nada, no sé Mientras no abuses del poder de la enfermera Es que si abusas es malo Como el de la carga El de la carga de la motosierra Vale, carga Pero después estará mucho tiempo recuperándose seguramente Ay, Dios Sí, pero carga Qué terror Eh, recuerda mi benevolencia En mi vídeo te he permitido Sobrevivir, eh Vamos a ver cómo va esto Sí, yo creo que está más rápida, eh No, no La velocidad será la misma Vaya Así que así se oye desde fuera Así se oye desde fuera Tiene una sierra, tío Está muy guapo Visualmente Uy, estamos en el mismo mapa Eso creo Lo que pasa es que durante un rato se raya y ya lo Sí Le duele la cabecita Oh, shit Que dejes de hacer eso Estás abusando demasiado de eso ¿Dónde estás? Pequeño pony Voy a buscar la escalera, por cierto Ahora no Pero en algún momento voy a buscar esa escalera ¡Déjame gritar! Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, Dios Eso no ha ocurrido, ¿vale? No, no Imaginaciones tuyas Que no, que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Que te lo estás imaginando, eh Ah, ya no se oye el corazón Ángel No puedes estar muy lejos Y yo estoy muy cerca ¿Dónde puedes? ¿Estás aquí? No ¿Y aquí? Ahí me has asustado Debo admitirlo Aquí no hay ningún generador arriba Ah, ¿no? Creo ¿Qué va? Sí que hay un edificio No, 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 no Hola No, 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 no 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 puede ser ¿Pero cómo has sabido que había ¿Cómo has sabido que estaba aquí? Si te soy sincero He dicho Este gafio está muy cerca ¿Cómo lo has sabido? Si te soy sincero Rápido, contoneate Contoneate hasta la muerte Oh, shit Eh, no, no, no Tienes que dejarme Tienes que perderme de vista Al menos una vez ¡Piérdeme de vista! Corre, corre Corre, negro Ya te he perdido Creo Yo no veo sangre Corre, Joaquín Reyes Corre Ah, que lo puede Es que no No me ha quedado Tío, es que te sigo yendo al corazón Vale Esto va a ser divertido Que se puede lanzar dos veces ¿Qué dices? ¿En serio? Sí ¡Me cago en la leche! Yo solo lo sabía Te juro que Realmente cuando he abierto el armario Me he asustado No me esperabas dentro Tendría que haber aprovechado El factor sorpresa Tendría que haberte pegado Un puñetazo en la cara O algo De ese palo Ya ves Te atrapa automáticamente Sí Qué roto está esto Es que si lo haces dos veces Viajas medio mapa Pero te Te duele el doble La cabeza Cuando viajas dos veces Creo que me duele Más o menos igual Qué injusto A ver Joder Es que viajas el mapa Es que vas de un lado Otro el mapa En un segundo En dos Como mucho Au Es muy divertido Voy a ser el poder Y te grito Ángel Si puedes ser un adolescente Asustado ¿Dónde te esconderías? ¿Dónde te esconderías? Probablemente en el sótano ¿Has mirado ahí? Estoy ahí Ay, 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 ay ¿Esto de aquí es sangre? ¡Tirin! ¿Lo has encendido? No Entero Joder A ver, me aburre mucho esperar Cuando me canso Ya ves Pues apenas es un poco de tiempo Sí, pero Es Es parar Todo el rato Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Deja de quejarte, Joaquín La madre que te parió Tío Que no hay ningún Generador Espera Esperar Desespera Pulque enfadado Estos generadores están limpios Pues Este no lo está Madre mía Madre mía Ahi va Vale, ¿puedo atacar justo y no lanzarme? Sí, vaya ¿Puedes averiguar más habilidades sobre la habilidad más rota del juego? Mentira ¿Sabes que si lo mantienes Igar más lejos? Pues más logro Tengo yo, que te ganamos Dándole solo un click cada vez ¿En serio? Vaya, si no sabía que podía hacerme más Ah, no lo has mantenido nunca Bueno, a ver, mantenía Pero para cargarlo Claro, digo que si lo cargas, ibas más lejos Claro, es que si le das un click instantáneo No sabes ni a dónde vas Cuando lo lanzas dos veces te canses el doble Vale Eso es guay ¿Alguien se ha comido Todos los generadores de este sitio? No sé quién puede venir ¡No, tío! Escúchame, vamos a hacer una cosa Date los pasos hacia atrás Escúchame Escúchame Date tres pasos hacia atrás ¿Vale? Uno más, uno más, uno más Vale Escúchame No hagas nada, ¿vale? No hagas nada de lo que puedas arrepentirte ¿Vale? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas ¡Sufre, bicho! ¡Hijo de puta! ¡Ven pa'cá! ¡Ah, me he pasado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah, me he pasado! ¡Muere criatura del laberno! ¡Ni me toques! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Había encendido un generador! ¡No! ¿Qué haces? No sé qué he hecho ¡Ah, es que te he lanzado! ¡Ah, ah, ah! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Puedo lanzar la habilidad si te cojo? No creo No ¡Corre, spamea, ID, maldito psicópata! Si haces un vuelto y te vuelvo a cogerse, ¿reinicia? Eh, no ¡Ah! No Buen intento, pero no ¡Quita! ¡Ah! Ven aquí Ven aquí ¡Toma! Hijo de puta, digo, ¿quién quiere? Sí, pero ¡No! ¡Que me dejes en paz, bicho! ¡No! ¡No! ¡Quiero vivir! ¿Pero qué haces? No lo sé ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Lo has roto! ¡Hala! ¡Quita! ¡Vámonos, se fiesta! ¡No! ¡No quiero irme contigo! ¡Vas a estar muy bonito clavado en mi pared! ¡Lo iba a conseguir! ¡Estaba justo ya! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía! ¡Oh! ¡Hemos cazado a Levi y a Thor! ¡Lo hemos cazado mucho hoy! ¡Muy bien! ¡Pero he encendido una! ¡Vale! ¡Y te! ¡Y lo de la linterna no te lo esperabas, eh! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡La he encontrado en una caja! ¡Eh! ¡Tío! ¡Es que hubo la da mucho miedo a la enfermera! ¡Es que da mi YouTube! ¡Hija bien! ¡Si tienes más amigos, está mejor! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Tiene más lógica! ¡Es que uno contra uno está desequilibrado! ¡Venga! ¡Pues vamos a hacer alguna más! ¡Y eso de generar! ¡De! ¡Nosotros dos juntos y ya está! ¡Vale! ¡Sí! ¡Yo voy a cortar este vídeo por aquí! ¡Lo meteré con el otro! ¡Y tendremos un vídeo muy largo y muy especial! ¡Recorta las partes más largas! ¡Sí! ¡Lo recortaría, tío! ¡Pero es que luego tengo que renderizarlo! ¡Exacto! ¡Te he invitado! ¡Es que! ¡Dios! ¡Si me tira todo el día para renderizar! ¡Es necesario que se vea un peor cambio! ¡Yo sigo en directo, verdad OBS! ¡Sí! ¡Sigo en directo! ¡Podría pasarme el día entero haciendo esto! ¡Lo de! ¡Lo de! ¡Skyception! ¡Es que ha estado guapo! ¡Eh! ¡Pausa! ¡Que me estoy mirando que llevamos dos horas jugando sin parar! ¡No! ¡Eh! ¡Nos quedan diez minutos para diez horas! ¡Va! ¡Pues entonces es malo! ¡Nada! ¡Vamos a echar una última y se acabó! ¡Vale! ¡Yo también me estoy haciendo un poco de pipí! ¡Pero! ¡Terminamos esta y se acabó! ¡Va! ¡A ver si ganamos! ¡Leñe! ¿Alguien nos está viendo? ¡No lo sé! ¡No lo puedo mirar! ¡Bueno! ¡Podría mirarlo! ¡Pero se me vería todo el internet y tal! ¡Espera! ¡Voy a entrar con el móvil! ¡Si puedo! Tú me dirás si nos está viendo alguien Probablemente no Luego el vídeo resubió si que lo ve más gente Pero en directo suele entrar la gente Entra y se va Es eso Yo una vez conseguía cinco personas durante cinco minutos Estudiando biología Mi directo de estudiar biología Fue el que más Y consiguió seis Seis personas Estudiando biología Que era el vídeo yo ahí Estudiando los apuntes Y ya está Ya si lo recuerdo Pero no Estudias muy callado Tío Uy Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha salido? ¿Nivel cero? ¿What the fuck? Se ha salido No solo se ha salido Sino que me ha cambiado de personaje ¿Tutorial? ¿Qué dices? ¿Qué dices de tutoriales? ¿Qué has hecho, tío? ¿Ha explotado el mundo? ¿What the fuck? Ha explotado el mundo, eh Me he quedado Me he quedado en el brazo de la enfermera Espera Espera, voy a cerrar el juego Y lo vuelvo a abrir ¿Qué has hecho? Salí del juego o sal del juego Sí, sí, sí Ha explotado el mundo, eh Invítame si eso Invítame directamente Vale Y que no se tenga que ver el escritorio Mucho más de lo necesario Invitar No puedo ¿Por qué? Podría ir con amigos ¿Por qué? Mira, vamos a hacer algo más guay todavía Ahora es Doble inception de Bueno, sí Así, así Estoy haciendo un poco al imbécil Con la cámara ahí Y el Y el OBS Pa, pa, pa ¿Te he invitado, verdad? Sí, sí Está en ello Está en ello Llevo desde ayer a las 12 y media Sin salir a la calle Y no pienso salir a la calle Hasta el lunes Porque yo ¿Cómo se te ocurre jugar Clash Royale? Perda Chao No me da tiempo Por el lunes Está jugando Clash Royale Mientras hace esto Qué poca vergüenza Y eso que ahora tienes El Clash Royale de Hacendado Ya ves Y de gratis Hay que ver Hay que ver cómo se juega eso Ay, me ha cambiado el personaje Y me ha bajado Y me ha bajado Nivel 0 Y he perdido todas mis gemas Me ha reiniciado el juego ¿En serio? Sí Qué suerte que me importa un bledo Si me importas a este juego Estaría enfadado Pero como que Se baja a nivel 0 Que sí No, no, no Pero aún así Lo que es Levillator Y aparecen gemas Eso es De la cuenta de Steam A lo mejor las habías gastado ¿Qué voy a gastar? Pues si no compro nada No, las gemas triangulares No, lo que hay al lado Que es un crystal azul Ah Eso es de Levillator Eso no es del No, que me ha bajado a 0 Uy Me ha reiniciado el juego Pues qué suerte Que me importó una mierda Porque No tiene sentido O sea Llegó a verme comprado este juego Y estaría un poco fastidiado Acabo de ganar una partida De Clash Royale en este rato Sí, sí Sí Has ganado Has perdido ¿Me oyes? Sí, lo digo No contamines mi directo No sé Es que No sé por qué juego Le has dado a listo, ¿no? Sí Solo falta Estamos buscando juegos En vez de poner jugadores Buscando juegos Ya, pero Se ha quedado así O sea, no No listo No busca juegos A ver, ahora Ahora, ahora Bueno Ahora, ahora no Ahora tampoco Buah Venga, hombre Solo nos queda una Para dejar de jugar Ya veis Tío, no sé qué pasa Y si te invito yo Vale No sé A mí me iba No tiene sentido Pero no sé A lo mejor No sé A Fin de la temporada Se inicia una nueva temporada Tu posición se re No tiene sentido Ah Justo hoy Empezó la nueva temporada Sí, ¿no? Justo hoy A estas horas Venga ya No tiene sentido No, pero a mí me ha pasado Cuando he entrado La primera vez Pero aún así No debería haber perdido mi personaje Ni nada de eso Lo he perdido, ¿eh? Completamente Sí, cuando se va la temporada pierdes Lo que voy a hacer en el nivel ¿Mis habilidades? ¿Y mis skins? ¿Lo he perdido todo? ¿Skins tenías alguna? No, no, a ver, me había cambiado la ropa Pero es que no entiendo por qué Bueno, ¿qué más da? ¿Seré el tipo de compollón? No lo sé Aunque ya no soy Joaquín Reyes Pero mira Es que no tengo ningún MediKit ni nada Bueno, listo Jope, dice listo Buscando juegos, y se queda así No lo entiendo A lo mejor es que no hay juegos Si precisamente justo ahora no hay nadie jugando En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo ¿Qué es eso? A mí me pasó en un juego En el de Alien vs Pedrator Redator Pedrator 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 A todos los jugando a todos los juegos del mundo No, pero el de Alien vs Pedrator no No, pero nadie No encuentras a nadie en la vida Rise of the Tomb Raider a la mitad de precio Joder, pero es que la mitad de precio es mucho 25, ya Es que Con 25 euros me compro muchas cosas Yo el del espacio, tío Hay que jugar a eso ¿Cuánto vale? Pues está en... No lo sé Pero de momento un poco bastante Oye, esto no va, eh Esto no va No sé qué pasa Qué raya, ¿no? Bueno, pues No se encontraron partidas Bueno, pues sí Lo voy a dejar ya Porque son dos horas Son dos horas de directo Así que nada Venga pues Yo desinstalo este juego Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima vez que vuelva a estar gratis Que volverá Ya veréis como sí Volverá Siempre vuelve Adiós